Bien, de nuevo con ustedes. Ahí se ha dado la noticia de que Adán Cáceres, ese es de la operación Coral, donde está la pastora, la pastora de Dios. Adán Cáceres dice que amaneció en su casa este miércoles. Oigan, ¿qué noticia es? Oigan, ¿qué noticia? Él tiene más despliegue que la del Papa. Por fin encontró el dinero para pagar el seguro de la fianza. Porque sus abogados, creo que dijeron que no tenía cuarto para pagar esa fianza tan alta. Apenas le pusieron ¿cuántos millones? ¿Fueron 10? ¿O 50? 10 millones. Pero es un granito de arena en la fortuna que tiene, según dice. Bueno, el caso es que Adán Cáceres ya está en su casa. Porque la gente a veces se desespera, porque eso sí conlleva un trámite burocrático. Hay otros que ya están en su casa de los que estaban presos. Pero se le debe decir que no le cojan gusto a la cama. Porque en cualquier momento lo llaman de nuevo para su casa original que es Najayo. Aprovechen. Aprovechen esos días en su casa, pero no se asfixien de la cama. Porque, ¿verdad? En cualquier momento vuelven y se les llama. Hay una información que sale de las redes. Y realmente a mí me encanta. Se trata de una artista que yo adoro. Es Sofía Vergara. Desde antes de ser famosa o de tener la fama que tiene, yo la adoro. Sofía Vergara fue reina o candidata reina allá en Colombia. Ella, preciosa mujer, bella, bella, bella. Y ella lanzó un post. Sácalo por ahí, Faustín. Miren, por ejemplo, este post. Ella tiene este post con su esposo. Ella no lo presentaba en público porque decía que se lo podían quitar. Porque él, según ella, es muy bonito. Que es tan bonito que le preocupaba mostrarlo en el público. Pero de un tiempo acá, ella le da más promoción que cualquier otra artista. Él tiene más promoción que ella, el esposo. Que es lo más lindo que es. Y si yo me hubiese visto a mí. Si yo me hubiese visto a mí antes de meterse con eso, ¿me hubiese metido cadena en jaulado? No, en jaula, ya preparamos la carta. No, en jaula. No, en jaula, ya salí. ¿Más jaula? Así, mire. Mi subió de veces más lindo que ese tipo. La misma mandó fabricar una jaula para mí. ¿Qué? La misma mandó fabricar una jaula para mí también. Sí, pero es para mí. ¿Por qué? Para mí. Sí, pero la mandó hace porque tú eres un mono, un chímpancé, para encerrarte ahí. Para que no brinquisarte. Sofía Vergara cumple 50 años hacia lo calladito. Cumple 50 años. Es la actriz latina más popular en los Estados Unidos. Ella no ha trascendido mucho en el cine, pero sí en la televisión norteamericana, sobre todo en la comedia. Por ejemplo, ella tiene una comedia, My Family, que es una comedia lo más pegado que hay en Estados Unidos. Ella trabaja en esa comedia y es la actriz mejor pagada de la televisión norteamericana. Estamos hablando de una actriz que está cobrando más de un millón de dólares por capítulo de esa serie. Imagínate cuánto producirán esa serie. Y creo que lo que tienen son media hora o una hora, no sé. De modo que ella cumple 50 años y miren cómo está. Bella, bella, bella. Mírenla con 50 años. Esa fue la foto que ella posteó ahora. ¿Eh? Es envidiable. Ese es un cuerpo de infarto. ¿Está mejor que J.L.O.? No, no, que ningún mejor que J.L.O. Ella tiene 50 años y está bien, se ve bien. Ningún mejor que J.L.O. No comience con tu morbo ahí. Mire, esa es 50 años bien vivido. ¿Eh? Eso sí. Ahí hay gimnasio como cosa loca, pero lo logró. ¿Cuántas mujeres pueden llegar a mostrar ese cuerpo así? Muy poca. Y la que lo tiene, pues Dios la bendiga. No quiere decir que la que no tenga un cuerpo así, no sea tan bien, no tenga su importancia. Es igual, es igual, solo que algunas se consideran mejor que otras, pero todas tienen la misma demanda. Todo el que ha ido, lo que se dice ir, a ciudades como Madrid, Lisboa, París, Roma, Estocolmo, Noruega, Londres. Todo el que ha ido a esas grandes ciudades, nunca ha visto una patana en el medio. Nunca ha visto una patana rodando por esas calles. Es más, las patanas son más grandes, son tan grandes que no caben en las esquinas. No pudieran doblar. Y fíjense que en esas ciudades hay bulevares, lo que se dice bulevares. Aquí no hay bulevares, en esas ciudades sí. Bulevares que caben 2.27 de febrero en ellas y sobre espacio. ¿Pueden entender? Entonces nadie ha visto una patana, ni un trailer, ni una guagua de esas gusanos que andan por ahí, de empresa vendiendo cosas o transportando cosas, o pasajeros, nada de eso tampoco. Las que son dobles, que parecen acordeón, ¿verdad? De esas sí se ve, se puede ver, pero nueva. ¿Pueden entender? Lo que quiero decirle es que en esas ciudades, es más, ni en San Juan de Puerto Rico. Las veces que yo he ido a San Juan, y si alguien la ha visto que me llame, en el viejo San Juan, ni en Isla Verde, ni en Atorrey, ni en Río Piedra, ni en Santurce, ni en Carolina, nadie ha podido ver una patana de día. No se ha podido ver. Pero aquí usted ve las patanas desde que sale el sol hasta que se acuesta. Y por la mañana cuando están los tapones que salen las patanas, por el Malecón, por la Máximo Gómez, por la Churchi, por todas las avenidas de la capital. A las empresas de esos productos no les importa que hagan tapones, que choquen o que hagan ruedas, no les importa eso. Lo que les importa es que transporten su mercancía. Ahora, ¿qué resulta? Que en Europa, como en muchas ciudades de América, por ejemplo, en Buenos Aires usted no va a ver eso. En Santiago de Chile usted no va a ver eso. Ni siquiera en Asunción. En el pequeño Paraguay se ve eso. Ni en Uruguay. Pueden entender, en Montevideo no se ve eso tampoco. Entonces, quiero decir que en esas ciudades, si usted las ve desde madrugada, o en la noche de madrugada, transitando, cuando no hay el tránsito normal, usted las puede ver. Pueden entender lo que le estoy diciendo. Y aquí volvieron a tirar, Díyese, Díyese, ha vuelto a lanzar una normativa con multa de 200 mil pesos para los vehículos pesados, ¿verdad?, que transiten por la zona restringida del Distrito Nacional. ¿Verdad? ¿Cuál es la zona? Miren aquí la noticia. Miren aquí la noticia. Miren ahí, yo no estoy inventando nada. Ahí va, ahí va. Bien. Ponle la cámara. Yo te voy a decir nada. Yo te digo, esto no tiene... Mira cómo la puso Torcía. No te da vergüenza. No, no, es una patada que tiene... ¿Eh? Es la patada que está torcida. Es que pesa más. Se está mirando la patada. Es la carga que está más pesada de un lado. La carga está muy pesada y se está mirando. Bueno, el caso es que esa es la noticia. Que va a haber multa. Las zonas restringidas mayormente están en el polígono central y están en el malecón. Las zonas restringidas. Donde usted ve patana, camiones de bebida, de todo. Ahí a cualquier hora. Y sobre todo en las horas pico. Ahí es que usted la ve. Hay que ver cómo se pone esa tiradente. Eso da pena. Bueno. Que por cierto, a DJC. Sí. Ahí es que está Hugo. No, no, al Intran. Al Intran. Al Intran. A Hugo, mi hermano Hugo, que se dé una muertecita por la... Por la Tiradentes y por la López de Vega. Y por la Lincoln. Hay unas chatarras que dan ganas de llorar. Que si usted las asopla, se degrana. Y la gente se monta en esa cosa. Sí. Esa cosa con gas. No, y un malo. Que si por Dios no lo quiera, la chocan, explotó ahí mismo. Es una tragedia. Si el sol calienta mucho. No, a las mediodía no salen. No. A las doce no salen porque explotan. No. Esa chatarra. Esa es verdad. Esa es. ¿Eh? Sale en la tardecita. Una cueca. Un trece. Y en la mañana, por supuesto. Pues sí. Ahí, antes las capatanas, en los tiempos de vaina, en las capatanas, para las capatanas estaban muy restringidas. ¿Recuerdan incluso la avenida Camaño? Sí. Y ahí se hacían unos eventos. Sí. Todos los años, monumentales. Se hacían eventos ahí. Ya no se pueden hacer porque ¿quién hace eventos ahí con las patanas? ¿Por ahí qué pasa? Pues, ¿ustedes saben por qué pasan por ahí, por la Camaño y el malecón? Sí. Porque, primero, no pagan peaje. El día que pongan peaje por ahí, no van a pasar. Sí. Porque ellas cruzan el malecón, cruzan el río. Sí. ¿Verdad? Y cogen la otra avenida, la España. Sí. Cogen la avenida España, que también la han desbaratado. Cogen la avenida España hasta el este. Sí. Y no pagan pasaje. De manera que fíjense ustedes que ya van a restringir eso. Van a restringir. Me recordaba a alguien que a las patanas o a los pataneros le van a concederle permisos. Cierto permiso para cruzar en determinadas áreas de la ciudad. Ciertamente, en esta capital hay una construcción muy acelerada. Y esas construcciones necesitan, ¿verdad? Necesitan de materiales. Y las patanas también lo transportan. Pero la guagua del transporte público también debían controlarla también. Porque esos choferes manejan como les da la gana. Como les da la gana. De todos modos, pues, si buscaran la forma de hacer ese transporte de noche, ¿verdad? O de madrugada fuera un tiro. Poco, como les digo, en ninguna gran ciudad del mundo se ven patadas. Ni se ven esos grandes trailers, esas grandes cosas. De día. Por lo menos de día no se ven. Pero ya pasará. El caso de Mario Vargas Llosa está dando mucho de qué hablar en el mundo. No es solo en España, donde la crónica rosa es el periodismo de mayor extensión. Si no, también en los periódicos serios, más serios, como es el periódico El País. No apea a la noticia de Vargas Llosa de su portada. Vargas Llosa e Isabel Pressler, pues, se han separado. Y esta vez parece que es para siempre. Y dicen que Vargas Llosa es muy celoso. Tuvo problemas con las anteriores por eso, por sus celos, según dicen. Y Isabel, que es una artista, yo tuve la fortuna de conocerla cuando vino. Ella vino aquí. Tuve la fortuna de conocerla. La conocí en España también. Y ella es una mujer, una socialité. Una mujer del espectáculo. Y como mujer del espectáculo, ella vive de eso. Porque ella vive de eso. ¿Verdad? Como mujer del espectáculo. Y ustedes saben que para esas grandes portadas, esas entrevistas, esas cosas, hay que pagar. No es como aquí, que todo es gratis. Es por allá, hay que pagar. ¿Me entiendes cómo es? Pero, quiera Dios que se juntan de nuevo. Lo dudo, pero que se junten. Hay alguien que ha dicho que a Dalisa, Dalisa Alegría consiguió a Mozart la para por una brujería que le echó. Le echó. Que a Dalisa Alegría, una mujer tan bella, preciosa, que parece una muñeca Barbie. Que ella le hizo una brujería a Mozart la para para levantárselo. Miren, si fuera por brujería, todo el mundo se consiguiera las mejores mujeres. Sí. Si fuera por brujería. ¿Puedes entender? Sí. De manera que eso es una mentira. Esta vez cumple años, ya en el cierre, esta vez cumple años un gran amigo nuestro, Rafael Vargas. Ahí está. Esa la tenía Fausto ahí. Sí, el que yo como veía. De parte de Fausto. Ya cuando mira me lo picó. Sí, ya. Esto no es, no, no. Uno no se puede cuidar. Ahí está. Rafael. Yo ni lo reconozco. Porque hace años que no lo veo. Rafael Vargas. Termine, termine. ¿Ya? No, ya. Está bien. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya.